La Fundación Cultural Zamorana se complace de llevar con alegría, con emoción estos carnavales a lo largo y ancho de la avenida de Ibar de Punta de Mata. Bienvenidos todos a disfrutar de estas hermosas creaciones de todos los cultores que hoy van a estar recorriendo esta avenida. Vamos a dar un fuerte aplauso a todos los cultores de estos carnavales y vamos a estar recorriendo con los íconos a la señora Claudio Susana, la borriquita, la terna borriquita de nuestro municipio de Señor Canora Robert, Robert Laura también, íconos que siempre nos han acompañado acá, este colorido, la verdad y ancho de la avenida Bolívar de Punta de Mata. Así entonces, oficialmente señores niños, debemos el inicio a estos carnavales a lo largo y ancho de los líderes. Tengo una vibranza que todos deben conocer y si no la conoces ya tú la vas a entender. Tengo una vibranza que todos deben conocer y si no la conoces ya tú la vas a entender. En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? En el monte huye la casa llama, ¿qué será? Un pollito dice, la gatina, el perro, el gato, el perro. Oro parece plátano, el perro, el perro de murida. El mono que yo tengo hace lo que le da la gana Que no me pide camurlo, que me pide saullama El mono que yo tengo hace lo que le da la gana Que no me pide camurlo, que me pide saullama El lejos parece y de cerca es, que será El lejos parece y de cerca es, que será El lejos parece y de cerca es, que será El lejos parece y de cerca es, que será O bonito dicen, la gallina, el perro, el gato ¡Niang,iang! Los llama,los llama,los llama Mira como baila los llama Al sube baila que los llama Los llama,los llama Mira como no se los llama Los llama,los llama Tengo una adivinanza que todos deben conocer Y si no la conoces ya tú la vas a entender Tengo una adivinanza que todos deben conocer Y si no la conoces ya tú la vas a entender En el monte bulle en la casa llama qué será, la Uyama, en el monte Olyán la carta llama, qué será, la Uyama, un pollito dice tío la gallina, lucha el perro, un salgado, mía, mía Ay Mira cómo baila la Uyama, aquí se baila, aquí, la Uyama, mira cómo luta la Uyama, la llama, ponga mucha atención, no se vaya a sorprender, mientras su malaco mamá gana nada de comer, ponga mucha atención, no se vaya a sorprender, mientras su malaco mamá gana nada de comer, oro parece plátano es, que no lo adivinen el toco es, como allí lo dicen la gallina, el perro, el gato, la llama, la llama, la llama, mira como baila la llama, la llama, la llama, la llama, la llama, el gato como se lo llama, la llama, la llama, el mono que yo tengo hace lo que le da la gana, no me pide cambur lo que me pide esta Y el moro que yo tengo hace lo que le da la gana Que no me pide cambu, que no me pide nazayama Que lejos parece y de cerca es, que será Que lejos parece y de cerca es, que será Que lejos parece y de cerca es, que será Que lejos parece y de cerca es, que será Que los bonitos dicen, pío, pío, las gatinas El perro, el gato Lau, la llama, la llama, la llama Mira como baila la oyama, 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 la oyama ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, yo, yo, ay, 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 everybody con tu da Oh, yo, yo, oh, yo, ay, 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 everybody con tu da Oh, yo, yo, no, no, no ¡Oh! Oh, yo, 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 yo How much money do I need for a carnaval party? carnaval party, carnaval party How much money do I need for a carnaval party? You don't have money, you don't have money You need a very rich, you need a very rich You need a very rich My my can de el carnaval party I'm looking for a woman, she must have money She must pay my bills, she must pay my fees And she must give me something like honey Rosita A, Carmen Tita A Rosita A, Carmen Tita A I love her, I like her How much money do I need for a carnaval party? How much money do I need for a carnaval party? You don't have money, you don't have money You need a very rich, you need a very rich, you need a very rich Oh ma, oh ma Soy un dandil, gasto de carnaval Buscando la cenarita, deben a tener dinero Pagadami, spenders pagadami, spenders en nada Algo como miel Darling, Rosita A, Carmen Tita A You darling, you darling, hold on You darling, Rosita A, Carmen Tita A You darling, you darling, you darling Lady Pumtum I love her Lady Pumtum I like her Lady Pumtum Lady Pumtum Lady Pumtum I love her Lady Pumtum I like her How much money do I need for Carnaval Party? Carnaval Party, Carnaval Party How much money do I need for Carnaval Party? You don't have money, you don't have money You need a very rich, you need a very rich Woman, woman I'm a dandy in Carnaval Party I'm looking for a woman, she must have money She must pay my bills, she must pay my bills And she must give me something like honey Darling, Rosie died, Carnaval Party died You darling, you darling, you darling You darling, Rosie died, Carnaval Party died You darling, you darling, you darling I love her, I like her I love her, I like her Oh baby How much money do I need for Carnaval Party? Carnaval Party, Carnaval Party How much money do I need for Carnaval Party? You don't have money, you don't have money You need a very rich, you need a very rich Woman, woman It's a very rich, you need a very rich, you will have it Yes I've done, I'm going to drive more Than a very rich man, as of the kimbada You darling, you darling, you grand You darling, you darling, you darling Leide Pombo, Leide Pombo, I love her, Leide Pombo, I like her. Leide Pombo, Leide Pombo, Leide Pombo, Leide Pombo, Leide Pombo. Que tal chanto un poco que me te como a la luz. On conté a ti a menés faliciel y a menés mendiza. De caliente a menés donar el callao. Ojo sea que llame en el bolivio, yo dime, no pese a gente calipto, que en todas las horas del callao Es chumada, no se calipto 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 An inglés más desplayed, rock, anájero, no hay daplito, mis calipto, la violeta sin el callao An inglés más desplayed, rock, anájero, no hay daplito, mis calipto, la violeta sin el callao Es chumada, no se calipto 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 Cuidemos la tradición de Guayana y su región, es calipto lo que se baila en el callao Cuidemos la tradición de Guayana y su región, es calipto lo que se baila en el callao Es chumada, no se calipto 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 Me siúma tanto se calizo, me siúma tanto se calizo, me siúma tanto se calizo, me sebo a una alea. Me siúma tanto se calizo. Me siúma tanto se calizo. Me siúma tanto se calizo, 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 me siúma tanto se cal Ciudadanos de Calixto, Ciudadanos de Calixto Cuidemos la tradición de Guayana y su región, el Calixto lo que se baila en el callao Cuidemos la tradición de Guayana y su región, el Calixto lo que se baila en el callao Ciudadanos de Calixto, Ciudadanos de Calixto Aponse a ti en Venezuela y yo le animé, no pese a este Calixto en la zona del callao Aponse a ti en Venezuela y yo le animé, no pese a este Calixto en la zona del callao Empecemos la tradición de Guayana y su región, el Calixto no pese a este Calixto En docs a este Calixto Mesures, madame, noss a este Calixto Minerva Angor y su yields ¡Gracias! 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 Todo el mundo con las manos de arriba, al ritmo del tac tac tac. ¡Upa! ¡Cachete! ¡Ajá! ¡Y ten hipo! ¡La misma gente de El Callao! Ahora en un solo pie, el mismo ritmo de tac tac tac. ¡Ok! ¡Y ten hipo! ¡Y ten hipo! ¡Y ten hipo! ¡En un solo pie, el mismo ritmo de tac tac! ¡Cómo bailar, cómo gozar, cómo mueves la textura, para adelante, para atrás! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vacanal, bacanal, bacanal! ¡Vacanal, 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 bacanal! ¡Vacanal! ¡Vacanal, bacanal! ¡Vacanal, bacanal! ¡Vacanal, bacanal! ¡Vacanal, bacanal! ¡Vacanal, bacanal! ¡Vacanal! ¡Vacanal, bacanal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!